Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les traigo un bug bastante roto de experiencia el cual los va a hacer subir bastante rápido de nivel así que si te quieres enterar de todo esto y más te recomiendo que te quedes hasta el final de este mismo video antes que todo y antes que nada te recuerdo venirte a la tienda de objetos de Fortnite en el botón de apoya a un creador y utilizar mi código de creador que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y pueda seguir creando mis videos como los hago actualmente por el canal gracias por el apoyo y ahora si iniciemos amiguitos en esta ocasión nos tendremos que venir en el apartado de código de la isla e introducir este siguiente código 1634-7762-655 en la versión 14 si no sabes como ponerlo B bueno después del 55 colocas el 14 y se pondrá automáticamente de todas maneras el código lo tendrán en la descripción así que le daremos en jugar partida privada que esto es importante y jugar y ahora esperamos a que nos meta en el mapa una vez que ya no se haya cargado justamente el mapa le daremos escape y le daremos en iniciar el juego para que todo esto esté comenzando de la mejor manera posible así que bueno una vez que nos encontremos en este punto les recuerdo repetir todos los pasos que yo para que el bug les salga a la perfección primero que nada botón de apoyo a un creador borraremos este código y mientras tanto colocaremos el código JacoboYKRGT recuerden que esto es importante para apoyar el canal y que yo de esta manera pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible no les cuesta nada y de verdad ayudaría muchísimo al canal ahora una vez que lo hayan colocado comencemos primero que todo tendremos que venir justamente a buscar lo que vendría siendo un fusil de asalto el lanzaventosas y lo que vendría siendo la granada de choque al igual que lo que vendría siendo un arco de estos así que bueno recogemos el lanzaventosas recogemos esta scar recogemos este bueno venía por este en realidad este de este cosa le podría decir el... ay como se le dice el arquito y buscamos ahora nada más las granadas de impulso que no las veo por ningún lugar aquí se encontrarían perfecto ya con esto llevaríamos todo lo que necesitamos ahora mucho ojo repitan todo el proceso que yo vamos a abrirnos justamente y nos tiraremos de esta parte de aquí y buscaremos justamente del lado izquierdo al pequeño personaje que tenemos en la parte de enfrente este pequeño personaje que estarán viendo ustedes ahora mismo así que bueno simplemente nosotros nos venimos por esta ocasión vamos a abrir el ala delta si queremos y venirnos justamente hasta encontrar a este pequeño personaje aquí bueno importante van a repetir lo que yo se van a poner viendo hacia allá justamente y en el primer escaloncito verán que aquí tenemos uno bueno aquí pondremos una rampita y empezaremos a subir 5 rampas hacia arriba a partir de esta y bueno cerca de este monito 1, 2, 3, 4 y 5 justamente de esta forma esto no se tenía que haber puesto hasta 5 así rampas de subida y ahora pondremos un suelo en la parte de enfrente ahora a mano izquierda viendo hacia allá a donde está el pequeño katus bueno justamente construiremos 5 rampas bueno 5 suelos hacia allá a partir de este 1, 2, 3, 4 y 5 justamente y aquí verán que tenemos como una pequeña animación en la cual como que nos da experiencia y aquí lo único que hay que hacer es bailar y como verán nos empezará a entregar un montón de XP dentro del juego 10,000, 14,000, 17,000 20,000 puntos de experiencia que es esto men what the fuck en el primer bug de XP vieron cuánta XP me entregaron y eso que yo no tengo tanta experiencia en el modo creativo recuerden que entre ustedes no hayan hecho tantos bugs si tengan más XP les estaré entregando todavía mucha más experiencia así que bueno vamos a ir por el siguiente bug y bueno de aquí iremos por el siguiente bug en el cual nos volveremos a ir justamente del lado izquierdo donde construimos las rampas pero saliendo por esta cama elástica justamente por este lugarcito bueno más en concreto ustedes ubícanse entre este chopa una vez que lo hayan encontrado tendremos que subir hacia esa parte superior bueno para eso utilizaremos en esta ocasión el gancho o las bueno lo que tú quieras utilizar como vieron ahí teníamos un botón secreto tiene que ser uno abajo del límite y encontremos este botoncito de ANXP con el cual nosotros tendremos que interactuar y de esta manera igualmente nos entregará muchísima XP así que bueno amiguitos pues simplemente ya sería todo por este bug la verdad es que este mapa tiene todavía muchos más bugs pero yo siento que con estos dos te van a estar bastando para subir muchísimo más de nivel pero bueno si quieren que se los traigan más al rato les traeré todo el video completo con todos los bugs para que ustedes suban rápido de nivel mientras tanto simplemente nada en configuración finalizan la partida y repiten el mismo proceso de allá y el de acá y bueno con esto subirán bastante rápido de nivel así que espero que este bug te haya sido de utilidad mientras tanto recuerda que te puedes suscribir al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual manera con todos tus amigos 50 nuevos suscriptores y les traigo más bugs de XP nos vemos bye bye